No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre. Ahora, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre y en mi nombre, Él se los concederá. Ahora, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria al Señor. No me eligieron ustedes, ni yo quien las elegí. ¡Gracias! 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 Amén.